Diálogo Abierto Y desde Somos 93.5 FM nuestro compañero Richard Como siempre ellos allí dispuestos a trabajar para ofrecerle un trabajo, un programa con calidad Recuerden, Somos Televisión, Canal 17 Inter, pero también por la radio, amigos, dos medios, Somos 93.5 FM En el día de hoy, amigos, comenzando semana, vamos a dialogar con Sobella Mejías Ella es candidata a la Asamblea Nacional por el Circuito 2 Así que usted puede interactuar con ella, tiene la oportunidad de interactuar con la candidata por el Circuito 2 Mesa de la Unidad Democrática a través del 0412 851 2045 Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Sobella Gracias por asistir a este espacio informativo en radio y televisión, televidentes en radio, en televisión y radioescuchas en radio Gracias Angelica por la invitación, saludos a los que nos ven y a los que nos escuchan El Circuito, la circuncripción número 2, candidata por la mesa de la Unidad Democrática Por la circuncripción número 2 Comprende seis municipios, es un municipio, una circuncripción extensa Comprende los municipios Morán, Andrés Eloy Blanco y Jiménez Urdaneta, Crespo y Torres Entonces son seis municipios con extensión geográfica, la hemos recorrido en su totalidad No una, sino tres veces Todas las parroquias, las 43 parroquias que conforman la circuncripción, todas las hemos visitado Además de la zona foránea en su mayoría Pero esta circuncripción no es sola, tenemos una propuesta de esa unidad de cambio El voto lista, el diputado Edgar Zambrano y el diputado Guillermo Palacio Sobella Mejía y Ronald Carreño que somos los candidatos nominales por la circuncripción Pero hemos estado todos activos Camila Suplente, Nila Pacheco de Roland y Marilena Laura Martínez de Sobella Mejía Hemos estado todos recorriendo la diferente circuncripción Y la gente, los comités electorales, todos los municipios, todos los integrantes de organizaciones políticas independientes Fuerza Viva, Amas de Casa, todos están de verdad en una Venezuela que quiere campo Morales Jiménez, ¿cómo ha sido la receptividad cuando ustedes visitaron esos municipios? Extraordinaria, el inicio de campaña fue el viernes 13 de este mes, de mes de noviembre Sin embargo, nosotros hemos realizado actividades pre y pos campaña electoral El recorrido continúa, nos fuimos a las zonas foráneas de los diferentes municipios Y también hemos estado trabajando en el casco urbano El inicio de campaña lo realizamos entre el viernes hasta ayer Usamos caravanas, movilización en vehículos Comenzamos en el municipio de Morales que fue una cosa extraordinaria La gente se dio en la calle, la receptividad Luego estuvimos en el municipio Jiménez el mismo viernes Y posteriormente culminamos en la tarde en el municipio Torre Donde visitamos diferentes parroquias Que antes era imposible entrar porque le lanzaban piedras a la gente, a los candidatos Porque era territorio antes chavista Era un territorio rojo, podría decirse Sin embargo, hoy estamos en un proceso de reconciliación Luego está claro por qué la unidad nacional es tan importante en este momento Este cambio que quiere Venezuela Porque ahora, déjame terminar Primero la primera parte de lo que recorrimos Y luego tuvimos el sábado Una juramentación en el municipio de Torres en la mañana De movilizadores por la búsqueda organizada del voto De esos héroes hombres y mujeres que están allí por vocación de servicio Porque quieren un cambio de diferentes zonas De diferentes parroquias del municipio Y en la tarde estuvimos realizando una movilización En el municipio Urdaneta Desde Moroturo hasta Aguadagrande Y culminamos en la noche en Ziqui Ziqui Que fue de verdad extraordinaria también Ayer domingo estuvimos en la mañana en el municipio Crespo Y luego en la tarde tuvimos una movilización, cabinata Y un contacto casa por casa en el municipio Andrés Eloy Blanco Lo importante es, bueno, la receptividad en todo este tema Y hay algo que hay que decir Las diferentes organizaciones políticas Renunciaron a sus símbolos y colores Y ese tema tiene una gran envergadura nacional Estamos yendo con una tarjeta de la Unidad Nacional Los partidos pasan a un proceso Que son importantes en democracia, por cierto Son fundamentales en democracia consolidada Pasan a un proceso de cancelación Y luego tienen que ir a un proceso de legalización Es decir, que hay un esfuerzo para que Porque Venezuela quiere cambio Y están exigiendo un cambio Quieren una Venezuela que donde estemos todos los venezolanos No importa tu ideología política No importa tu posición Incluso lo que nos interesa es que con tu oficio Con tu conocimiento En el área que estemos cada uno Desde los medios de comunicación En la parte docente En la parte educativa En la medicina En el servicio social En la fuerza armada Todos necesitamos estar juntos Porque la crisis política y económica Que estamos sufriendo los venezolanos No distingue ni de símbolos Ni de colores Ni de condición social ¿Qué es lo primero que le dicen a Sobella Mejías Cuando pisa un municipio Que antes era Digamos, como usted lo mencionaba Roja ¿Qué le dicen? ¿Cuáles son las principales palabras? Las personas cuando le pregunto La crisis se queda Y quieren cambio Me dicen Queremos cambio Queremos cambiar Porque la gente está cansada De que lo humillan Haciendo la cola Para buscar los alimentos Y no solamente la cola Tienen que trasnocharse Tienen que madrugar Tienen que salir de algunos lugares A las 12 de la noche Para amanecer Y a veces Se le hace a las 6 de la tarde Y no consiguen los alimentos Que necesitan Sino lo que encuentren Y no necesariamente A veces No necesariamente Eso se da Hemos tenido casos Donde han salido Y no consiguen ningún alimento Y hay una frustración Cuando eso pasa Ciertamente Hay algunos lugares Que llegan Algunas bolsas de comida Pero es una vez a la semana Una vez cada 15 días A veces Tres veces al mes Hay una zona Una ruta Pero la persona Que tiene una casa Con 5 o 6 muchachos O 2 muchachas Un paquete de harina pan No le alcanza Para un día La gente come Todos los días O sea No es pan hoy Y hambre para mañana Aquí Todos tenemos que producir Tenemos que trabajar Y tenemos que Reconciliar Venezuela requiere De todos los venezolanos En este momento Para salir de la crisis Que estamos enfrentando ¿Cómo se encuentra La maquinaria De la MUT Para proteger los votos El 6 de diciembre? ¿Cuál va a ser su estrategia? Mira nosotros estamos trabajando Hay estrategias Por supuesto Que no se Por razones obvias No se dicen Pero primero Hay una realidad Las elecciones Se ganan con votos Hay que votar masivamente Y cuidar los votos Nosotros los candidatos De la Mesa De la Unidad Democrática Estamos ubicados En una tarjeta MUT Una unidad Es la tarjeta Que tiene en la manito La que está ubicada Abajo del tarjetón Abajo a la izquierda En la esquina Es sencillita de ubicar Usted va a tener Es sencillo ubicar Esa tarjeta En la izquierda Seleccionar todo Recomendamos seleccionar todo Porque ahí incluimos A todos los candidatos Votos listas Y nominales Cuando la psicocreción Es plurinominal Y entramos todos Porque necesitamos Tener mayoría En la Asamblea Nacional Hacemos nuestra primera pausa Al regreso Seguiremos Conversando con Sobella Mejías Candidata A la Asamblea Nacional Por el Circuito Número 2 Usted puede mandar Un mensaje de texto Interactor con ella A través del 0412 851 2045 Totalmente en vivo En radio Y en televisión Ya regresamos No sea parte De nuestra sintonía Diálogo Abierto A la Asamblea Nacional A la Asamblea Nacional